Y seguimos, seguimos, continuamos el Maratón 2018 invirtiendo roles, porque arrancamos por los bloques mundiales. Con un gran invitado. ¿Cuánto estoy disfrutando? ¿Cuánto estamos aprovechando de su conocimiento, de su historia? Y hay mucho más. Mucho más, por supuesto. Veo al lado de la de Carigia, en el partido que te reconozco, Marce, más disfruté en mi vida. A mí me encanta ganar así, que siete tiros en los palos, y la única que tenés ganar. Es la forma más linda de jugar al fútbol y de ganar. Todos abajo y un solo contragolpe. Como sea, como sea. A lo Calguso, a lo Falsioni. Me encanta ganar así. Y pensaba en aquellos partidos del 86, con el Vasco Larticochea, que es la camiseta que está al lado de la de Cani, así en exposición. ¿Y la del Vasco? ¿Cómo fue? No me digas que entraste al vestuario después del triunfo contra Alemania. No, no, no. Ahí estuvimos con Peter Reed, que muchos lo recuerdan porque era el Canoso, que persigue a Diego en esa obra de arte que dura poco más de diez segundos, ¿no? La obra de arte más hermosa de todas, hecha en tan poco tiempo, ¿no? A la altura de un Picasso, un Van Gogh, un Modigliani, pero con la magia de haberla hecho solamente en diez segundos. Peter Reed lo persigue. En el segundo gol. En el segundo gol. Claro. Y bueno, estuvimos con él en Inglaterra, la verdad que una persona genial. Le contamos que nos dedicamos a preservar la historia del fútbol mundial. Y bueno, accedió gentilmente no solo a repatriar esta parte de la argentinidad, que en este caso es la camiseta argentina en el partido contra Inglaterra, el 2 a 1, que es una pieza usada, un solo partido nada más, sino que también nos dio la pieza de él. Que la tiene ahí, mirá. Que la tengo acá, sí. Te escuchaba, Marta, te escuchaba muy atentamente. Mirá que linda firmada. Ahí está Dani Galimberti. Perdóname, Dani. No, no. Mostrando la camiseta de Peter Reed, que lo vio a Diego de atrás. Qué espectador de lujo, ¿eh? Más allá de que... Hermosa, hermosa. Perdió la carrera. Imagina el principio, ¿no? Cuando van haciendo este amor y esta idea de conseguir las camisetas vos, acercándote y viendo la posibilidad, la que me den está bien, lo que encuentro está bien. Pero después, con los años 5 de admisión, me imagino que es como, viste, cuando tenés el álbum de figuritas y decís, esta es la complicada, esta es la difícil. ¿Habrá sido en busca de vos alguna camiseta en particular? Decime que sí. Sí, claro. ¿Pasó? Sí, pasó. ¿Con cuál pasó? Y bueno, una de las piezas más difíciles porque la utilizó solamente en 7 juegos, que la usó en un solo Mundial. Pocos recuerdan que Cruyff jugó en un solo Mundial. Y yo tenía el dato que él la había cambiado con Roberto Perfumo. Y cuando hablé con don Roberto, me dijo que se la había dado al hijo y que lamentablemente la usaba para jugar al fútbol y que con el tiempo se fue deshilachando y desapareció. Casi me muero, te digo, la verdad, casi me muero. Mirá, ahí está en la imagen. Que en paz descanse, Roberto Perfumo. Un beso grande a toda la familia, tuve la posibilidad de trabajar con él. Una excelente persona. Hermosísima. Y bueno, a partir de ahí se volvió una obsesión, una pieza mundialista de Cruyff. Y nos tuvimos que ir a las afueras de Sofía porque él había enfrentado a Bulgaria en primera fase. Y dimos con un jugador que había cambiado con él. Teníamos toda una cuestión de investigación. Y la verdad que fue titánico ir a las afueras de Sofía y de Bulgaria en la capital. Y entrar y convencer al jugador que nos teníamos que hacer de esa pieza. Me imagino Sherlock Holmes y su ayudante, ¿viste? Moviendo piezas, vos andás por acá, yo voy por acá. Hay un equipo que te ayuda también, ¿eh? No, no, no. Mirá, es más te voy a decir. Vos decís Sherlock Holmes. Es la persona que hace posible gran parte de esto que es Fer Molina. Fer Molina es el que me pergenia la logística, la investigación. ¿Cómo se llama el socio de Sherlock Holmes? Ayúdenme, ayúdenme. Para mí Fer Molina es el inspector Gassett. Mirá, mirá. Mirá la producción que viene. Ahí está. El jugador con el cual cambió. Watson. Watson. Muy bien, muy bien aquí. Muy bien, muy bien. Con los apuntes. Muy bien, Watson, señor. Muy bien. Y lo llamaste entonces. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? No, bueno, el 14, ahí está. Ahí está Cruyff. No, cuando decías quién es quién, decía quién es Watson y quién es Sherlock. De ustedes. No, bueno. La verdad, un agradecimiento eterno a Fer Molina, a Fernando Molina, que hace posible lo imposible. Realmente. Sí. Pero están todas. Están todas. Están todas. Ahí veo también la de Schoesteiger. En todas las fotos que están pasando también, veo la foto con Messi. Esa es la que decía del fantástico y recordado 7 a 1 de Alemania sobre Brasil en la semifinal de 2014. Hermosa. Hermosa camiseta que también estuvo y está en la colección. Y sufrí temarse también a que se derrota, como todos el equipo argentino en la final frente a Alemania. Y me imagino que la camiseta que soñás incluir en este patrimonio es la de Lionel. Ojalá campeón, porque tenés de Messi y muchas, pero digo la de campeón en Rusia. Primero te cuento qué pasó con esta camiseta. Dale. Bueno, a través de Molina pudimos dar con Demichelis, que nos hizo el contacto con Bastian Schoesteiger. A pesar del dolor que teníamos postfinal, nos atendió en Manchester. Él estaba en el United en ese momento. Y bueno, le contamos de qué trata nuestra colección y a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a preservar la historia del fútbol mundial. Y bueno, la verdad que se mostró siempre tan cálido que accedió a entregar su pieza. Le decíamos que parte de esa Alemania campeona, la imagen, si algún día podemos exhibirla de manera eterna en Buenos Aires, él iba a ser la imagen de Alemania campeón. Y bueno, pudimos acceder a su pieza de una manera maravillosa. El jugador es maravilloso, sinceramente. Qué bien. Y después con respecto a lo que vos me decís de Lionel, esa es la pieza que más deseo en toda mi vida. Ay. Definitivamente. Y llegará, llegará. Y va a llegar. Llegará. El 15 de julio va a llegar. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas tan solo sí o no. ¿Algún jugador te negó alguna camiseta? Sí, pero... ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Pero quiero saber por qué espero. Entonces, con esa respuesta lo despedimos porque va a venir con la respuesta la semana que viene. Va a continuar el Maratón 2018. ¿Ya lo contrató? Ya está. Qué barro. Siempre es bueno conseguir algo nuevo. Entonces, dejamos picando la pregunta. Sí. ¿Algún jugador te la negó? Sí. ¿Quién? Veremos la semana que viene. Ya lo sabremos. Veremos la semana que viene. ¿Lo despedimos? ¡Fuerte aplauso! Marce. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por agradecerte. Y además, reconocerte por esto que haces. Que en realidad es por tu pasión, pero un poco para cuidarnos, como decías en el arranque. Esto por lo que tanto nos besamos la camiseta de nuestro club, por los colores. El patrimonio del fútbol mundial de la mayor pasión creada por el hombre. Es realmente una definición fantástica que dice Marce. Completamente. Muchas gracias por venir. Gracias por la valoración. No, por favor.